Esto se lo estuvieron advirtiendo por mucho, mucho tiempo. Después de que su señora madre esté evitando la justicia mexicana, Alejandra de la Fuente la está pasando sumamente mal. Ella no tiene el dinero suficiente para darse la gran vida de lujos a la que la tenía acostumbrada la conductora peruana. Ahora Alejandra se ha visto en la necesidad de vivir en un hotel de tres estrellas en Miami. Al parecer esta fallida socialite vive al día, pues a sus 32 años de edad es incapaz de ganarse la vida por sí misma porque al parecer nunca hizo nada. Su hermana Victoria desde muy temprana edad se dedicó a estudiar y después a trabajar. Alejandra únicamente se quedó bajo el ala de Laura Bozzo, la cual también le estuvo solapando una vida de sociedad y escaparate. Pero ahora que Laura Bozzo ya no tiene ni un solo centavo, se vinieron para abajo las dos. Tan difícil está la situación que ahora Alejandra está radicando en un hotelillo de tres estrellas en Miami. Ella tuvo que dejar la lujosa casa que tenía su mamá en Acapulco para poder salir de sus contratiempos fiscales. Esta no es la primera vez que echan de una propiedad a Alejandra. Anteriormente, a ella la sacaron de un departamento muy lujoso en Miami porque su mamá, simplemente por sus hue... pantalones, se negó a pagar varios meses de renta. Ante este atraso, sin ninguna consideración, las autoridades les dijeron ¡Órale mamacitas, pa' afuera! Adicionalmente, Laura Bozzo también había perdido otra casa, en Florida. Ella se demoró por varios meses pagar la hipoteca y el predial, llegando a deber más de 50 mil dólares. La comida rápida ha sido el menú constante para Alejandra. Esto por supuesto porque no puede pagar los caros restaurantes a donde la llevaba Laura Bozzo. Muy triste por esta situación a través de una pequeña entrevista. Alejandra dijo que ella desde hace varias semanas no ha tenido contacto con su progenitora. Después de esto, muchas personas dijeron que eso no era para nada cierto, que ella simplemente se avergonzaba de lo que le estaba sucediendo a su mamá. Recordemos que en el pasado, Alejandra nos presumía muchísimo sus fotografías en cada rincón del planeta. Ella se encontraba siempre en alguna playa, desierto, alberca o antro de moda. En una ocasión la pudimos ver montando un paquidermo, teniendo una prenda muy, muy diminuta. Alejandra se pasó varios días en una lujosa ciudad en los Emiratos Árabes. En ese momento, como su mamá podía, se daba la gran vida. Bien respetuosa, Alejandra se estuvo tapando de su cabecita en los Emiratos Árabes, pero sí dejó al descubierto todo su cuerpo, el cual se lo debía a los cirujanos plásticos. Otra de las fotografías más populares de Alejandra es donde ella está admirando la preciosa Torre Eiffel. De pieza a cabeza, ella luce prendas de Gucci. Después visitó Aruba y se tomó unas fotografías con unos flamencos. En Colombia nos presumió su increíble figura, con un vestidazo color negro. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.